Antes a mí no me gustaban las matemáticas, ahora sí me gustan. Profesor, gracias, usted está mejorando en mis matemáticas de mi colegio. Sí, profesor, porque a mí ya gracias a lo que me están enseñando en esta academia ya estoy ganando unas A más en mis notas de matemática. ¡Wow! Muchísimas gracias. Sí, también como preparatoria, en el colegio ya aplico temas que yo ya he estudiado. En breve continúan con la clase demostrativa. Permíteme por favor, somos la Academia Preparatoria Ciencias y aquí nosotros brindamos la confianza de sus hijos para que ellos puedan dominar todos los cursos de matemática física química. Nosotros como padres siempre buscamos lo mejor para ellos y es por eso que aquí con las clases en vivo puedes aprender matemática física química desde casa con el único objetivo de poder aportar con ellos para que puedan lograr sus metas y logros. Somos un grupo de docentes en el cual estamos altamente capacitados y experimentados porque entendemos muy bien cómo es que debemos llegar a nuestros hijos y es aquí donde nosotros te brindamos la oportunidad de confiar en nosotros para que reciban ese gran aprecio, esa gran confianza que sus hijos van a ganar. Así que por favor continúa con la clase demostrativa para que puedas verificarlo. Queridos estudiantes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les habla el profesor Danía Mollapasa Benavente. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en el curso de algebra y hoy vamos a iniciar de cero lo que es el tema de lo que es factorización. Vamos a empezar con las nociones básicas. Dos métodos bastante... Digamos los primeros métodos que debemos aprender en factorización. Pero recuerda que a partir de aquí en adelante lo que es factorización y las demás áreas que se vienen necesita sí o sí lo que son productos notables. Muy bien, pero igual de todas maneras para eso estoy yo, para ayudarlos si por ahí alguna duda, consulta tuvieran. También tengo que recordarles que para poder participar es importante levantar la manito si es que es una pregunta. Pero si yo te pido que participes, activa tu micrófono con toda confianza y luego lo desactivas, por favor. Ya para que el audio no se llegue a cruzar muchísimo y nos podamos entender muy bien. Bien, dicho ello, vamos a empezar entonces con el primer método, como les mencioné. El primer método que vamos a aprender se llama el método del factor común. Es decir, nosotros tenemos que aprender a identificar de cada término qué es lo que tienen igual. O sea, qué es lo que tienen todos igual para poder factorizar. Pero, ¿qué es factorizar? Bueno, señores, factorizar viene de la palabra de factor y factor es multiplicación. Les explico un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí yo tengo 4 más 4 más 4 y esto es lo mismo. Acá yo veo una suma. Se ve una suma, pero lo podemos escribir como multiplicación. ¿Cómo sería como una multiplicación? 4 por 3. 4 por 3, muy bien. Acá sería 4, 4 por 3, ¿no? ¿Cuánto es 4 por 3? 16. 12. 12. 12. ¿Me escuché por ahí 16 o se pusieron nerviosos? 12. 12, ¿no? 12, ok. Ok, 12. Ahora, ¿qué es factorización? Factorización es esto. A ti te van a dar una suma, ¿no? Vas a encontrar una suma, como ves acá, sumas o restas. Pero lo que nosotros vamos a hacer es buscar la forma de que ya no se sumen o se resten, sino expresarlo como una multi multiplicación. Eso es factorizar. Lo que tú ves entre sumas y restas lo vas a llevar a multiplicarse. Aquí, por ejemplo, yo puedo observar que tengo solamente dos factores. El primer factor es 4, el segundo factor es 3. ¿Sí? Repito, se llaman factores en la multiplicación. Entonces, hablemos del primer método, llamado factor común. Vamos a empezar a entender de qué trata el método con estos dos ejemplos que van a ver aquí. A ver, yo quiero que visualicen. Vean los tres términos, porque sí, hay tres términos. Mira, lo voy a colocar si quieres. Aquí tenemos el primer término, segundo término y tercer término. Los términos siempre están separados por sumas o restas. ¿Ya? Ahora que te he colocado ahí los recuadros, y yo quiero que me ayudes, ¿qué es lo que tienen los tres? ¿A y X? ¿Cuál? X. A X. ¿A X? ¿A X, no? La letra A y X. Muy bien, señores. ¿Ven? Lo están haciendo perfecto. Entonces, yo veo que todos tienen A. Ah, pero acá viene el criterio que tienes que tener en cuenta. Si todos tienen A, tienes que escoger el que tiene menor exponente. Por ejemplo, la primera A, que es esta de aquí, ¿qué exponente tiene? Dos. Dos. Muy bien. Este, esta A, ¿qué exponente tiene? Uno. 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 Muy bien. Y esta A, ¿qué exponente tiene? Uno. Uno también. Entonces, yo voy a escoger el de menor exponente, y el menor es uno. Uno, entonces, solo sacaré A nada más. ¿Ya? Por lo tanto, como yo veo que los tres tienen la letra A, sacaremos la letra A. Muy bien. Ahora, ¿es lo único que tienen todos? ¿Solamente la letra A? X. También la X. Ah, también la X. Ok, el análisis tenemos que hacerlo muy parecido. A ver, aquí yo veo X, ¿cuál es su exponente de esa X? Uno. 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 Aquí también veo X, ¿cuál es su exponente? Dos. Dos. Muy bien. Y aquí también veo X, ¿cuál es su exponente? Uno. Uno. El menor exponente, entonces, es el uno. Por lo tanto, solo sacaré X. Muy bien. Sacaré X. Ya está. He sacado A, he sacado X. ¿Será que también tienen algo más? ¿El número entero? Ah, muy bien. Hay los números. A ver, ¿qué tienen todos? Dos, cuatro, seis. Y tal. Todos tienen el factor dos, ¿no? Todos tienen dos. Mira, mira. Acá tienes dos por uno. Acá tienes dos por dos. Acá tienes dos por tres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen los tres en común? Y todos tienen dos. Todos tienen el doble, ¿no? El dos, ¿no? Todos tienen dos. Entonces, también voy a tener que sacar el dos, ¿no? Sacamos el dos, entonces, también. Muy bien. Entonces, factorizar, querido estudiante, es observar todo. Todo tenemos que observar. Tanto la parte numérica como la parte variable. ¿No? Ahora que ya has factorizado, recién vas a poder colocar aquí, en paréntesis, lo que queda. Lo que te va a quedar, ¿ah? Repito, lo que nos va a quedar. Si de aquí, empecemos por el primero. Ya saqué el dos. Ya saqué una A. Ya saqué una X. ¿Cuánto queda, entonces, de todo? ¿Cuánto? X. Dos. El exponente dos. A ver, a ver, a ver. Ojo, ya saqué el dos. Del A cuadrado, el A cuadrado significa que es A por A, pero yo solo voy a sacar una A. Entonces, ¿qué te queda todavía? Otra. Otra A. Muy bien. Aquí me está quedando otra A. Porque A por A cuadrado, ¿no? Ya me queda una A. Esta X ya la saqué, entonces no hay nada más. ¿Estamos de acuerdo que del primer recuadro solo me queda la letra A? Sí. Sí, ok. Viene el signo más. Escribo más. Ajá. Ahora lo mismo. Primero los números. Del cuatro saco dos. ¿Todavía cuánto nos queda? Sí. Dos. Dos. Muy bien, nos queda dos. Estoy sacando la letra A. Acá también solo hay una A, entonces no queda nada. De la X. Acá tengo X al cuadrado. Si saco una X, ¿qué me queda todavía? X. X, ¿no? Me queda todavía una X. Perfecto. ¿Ven? Ya terminé. ¿Qué signo viene? Menos. Ahora del siguiente, ¿no? ¿Qué tienen en común? Estoy sacando el número dos. No. ¿Qué me queda si era seis? Sí. El tres. Sí. Me queda el tres. Estoy sacando la letra A. Ya la saqué. Estoy sacando la letra X también. Entonces... Ahí queda. Ahí queda, ¿no? Ahí queda. Por lo tanto, mi querido estudiante, esto ya se terminó. Miren. Arriba era suma y resta. Si no, permíteme aclararlo, por favor. Borro todo esto. Si no... Ya. Arriba, si te das cuenta, tenías suma y resta. Abajo, todo se multiplica. Mira. Tienes dos por A, por X y por todo un paréntesis. Los paréntesis, por si acaso, si quieres lo escribo como comentario, ¿ya? El paréntesis, el paréntesis es un signo, es un signo de multiplicación, agrupación, agrupación. De agrupación, ¿no? Es un signo de agrupación, por favor, ¿ya? Es un signo de agrupación. Entonces, ¿qué significa cuando te hablo de un signo de agrupación? Es un simple número. O sea, el paréntesis es un número. Es un número. A ver, mejor. Vamos a borrar por acá. Ahí ya se me va. Uy. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejó que se borre? Ya está. Es un número. Ya, entonces, el paréntesis, cada vez que tú veas un paréntesis, tú solamente imagina que es otro número. Puede ser 6, 7, 8, un número. Aquí es una combinación de letras y números, pero para ti es un solo número. Entonces, pregunto, ¿este resultado se parece al 4 por 3? ¿Sólo hay multiplicación? ¿Aquí solamente hay multiplicación? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, ¿ya? El 2, el A, el X y el paréntesis se multiplican. ¿Ya? Ahora que dentro del paréntesis se sumen, se resten, eso es otro asunto. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Profesor, yo tengo una pregunta. Vamos, Keyler, dime, ¿cuál es tu consulta? Acércate un poquito al micrófono, por favor. Ya, profesor, profesor, mi pregunta, ahí dice, en el paréntesis, usted coloque el A y es porque hay A por A cuadrado. Bueno, hasta ahí entendí más porque sigue el signo más, pero no entiendo por qué coloca el 2, el X y el menos 3. Ok, resulta que esto que estás viendo acá adelante, a ver, vamos a colocarlo por acá. Esto también tenía su recuerdo. Resulta que esto que está aquí, que es el 2AX, eso de ahí, estoy sacándolo a los 3, no solamente al primero. Primero, cuando yo saco al primero, factorizar es como quien dice, le quitas y lo pones adelante de todos. Entonces, yo ya saqué el 2, ya saqué una A, porque como era cuadrado me queda todavía una A. El X también la he sacado, entonces solo de todo este recuadrito me quedó esta letra llamada A. Escribo más, más, ahora también tengo que hacer lo mismo aquí. Como estoy sacando el 2, pero acá veo 4, y tú sabes que 4 es 2 por 2, me llevo un 2 y el otro 2 se quedó. La letra A ya la saqué. También tengo que sacar una X, porque es lo que estoy haciendo. Sin embargo, como está el cuadrado, todavía me queda otra X. Ahora me toca el tercero, ¿no? Como tengo 6 y yo tengo que llevarme solamente el número 2, pero yo sé que 6 es 2 por 3. Me llevo el 2, se quedó el 3. Ahora también tengo que retirar el A por X, pero como ya tiene el A por X, sacó todo. Entonces, solo quedó el 3. Eso es factorizar, ¿se entendió? Sí, profesor. Sí, Keiler. Ya lo entendí. O sea, ahí solo se va a llevar el 2, pero el otro número, que no se multiplica, se va a quedar ahí. Así es. Solo te llevas lo que todos tienen. Ah, ok, profesor. Muchas gracias. Oh, perfecto. Eso es factorizar, ¿ya? Llevarse todos los que tienen en común. Por eso el primer método se llama método del factor común. Lo que nada más tienen en común, eso nos llevamos. A ver, para entenderlo nuevamente, vamos con el segundo ejemplo, ¿no? Recuerda que tienes que llevarte solo lo que tienen en común, ¿ya? Díganme ustedes, ¿qué es lo que tienen en común estos dos términos? La X. Muy bien, la X, ¿no? La X. Solo el X. Pero ahora tengo que preguntarte el exponente. Acá, ¿cuál es el exponente de X? ¿Cuál es el exponente de X aquí? Dos. Dos. Ok, entonces, escúchame bien. Cuando tú vas a factorizar, escoges el menor exponente. En este caso, ¿el menor cuál es? El dos. Entonces, vamos a factorizar X al... Al cuadrado. Muy bien. Vamos a factorizar X al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese es el... Siempre, si todos tienen X, escoges el menor exponente. Acá es 4 el exponente. Acá el exponente es 2. Escojo el 2. El resto, le restas de lo que te va a quedar. Por ejemplo, del número 4, no he sacado ningún número. Porque acá es 4, acá es 5. No tienen en común, son diferentes. Solo me voy a llevar el X al cuadrado. Por lo tanto, si me voy a llevar X al cuadrado, pero acá tengo X elevado a 4, ¿cuánto me queda? 3. X al cuadrado. X al cuadrado. ¿Ya? Me está quedando 4X al cuadrado. ¿Cuál es el truco? Si tú te estás llevando este exponente 2, le restas nada más. Si acá tenías 4 y te llevas 2, me queda 2 todavía. ¿Sí me dejo entender? Sí. ¿Sí? Ahora, del siguiente, solo me voy a llevar el X al cuadrado. ¿Cuánto me queda si me llevo prácticamente todo? 5. Solo el número 5, ¿no? Más, más 5. Y eso es todo. Ya está factorizado. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, dejo otro por aquí. Otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo por acá. A ver, vamos a ver. Otro ejemplo por acá. Esto no está en tu guía, así que lo puedes escribir si gustas por ahí al costadito. Si yo tengo, por ejemplo, 6X a la 9, menos 3X a la 8, más X a la cuarta. Ya, es más. Ya, eso. Nada más, ¿ya? No hay más de X. La pregunta es, ¿qué es lo que tienen en común todos? X. X, ¿no? Es más, esto de acá lo voy a colocar 12, ¿ya? Más 12X a la cuarta. Ya, está. Ahora sí. Mejor a mí me salió X a la cuarta. Ok. Entonces, es X a la cuarta. Muy bien. Miren. X a la cuarta. Vamos a factorizar. Exacto. Primero la variable. Vamos a fijarnos en la variable. Todos tienen X a la... X. Todos tienen X. Pero ahora hay que escoger el menor. ¿Cuál es el menor? 9, 8 o 4. X a la cuarta. X a la cuarta. Muy bien. Vamos a factorizar X a la cuarta. Y seguramente, ahora aquí hay que esperar que lo que nos queda. Pero, pero todavía no nos vayamos más allá. ¿Y los números? ¿No tienen algo en común también los números? Tercia. 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 ¿Todos tienen 3? Sí. Sí, ¿no? Porque este 6, tú sabes que este 6 es 3 por 2. 6. Acá el 3 ya está. Este de... Por ejemplo, el 12 es 3 por... 3 por 4. 3 por 4. Entonces, todo... Acá tienes 3. Aquí tienes 3. Aquí también tienes 3. ¿Qué voy a sacar? Eh... Por favor, le sacamos el 2. Le sacamos el... ¿Qué número? Nos quedan el 3 y nos quedan el 2. Claro. Exacto. Sacamos el número que tienen todos. Todos tienen 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto? Sí. Ya está. Mira, ahora sí, concéntrate. Si del primero, solo del primero, hablemos del primero porque hay que hacerlo para cada uno. Si ya saqué el 3 del 6, ¿qué número me queda? El 2. Eh... 2. Esto sería 2x a la quinta. Ahora, hablemos de la x. Si aquí tienes x a la 9 y tú estás sacando solamente 4, ¿cuánto te queda? Por restar. X a la quinta. Excelente. Restan y te queda x a la quinta. Ajá. Ven, ven. Del segundo. Ahora, ya saqué este 3. O sea, que número... No me queda el número. Ah, perdón. El signo es menos. Viene el signo menos. El número ya lo saqué. Ahora, x a la 8. Si solo voy a sacar x a la 4, ¿cuánto nos queda? X a la cuarta. X a la cuarta. Está muy bien. ¿Qué signo viene? Más. Más. Excelente. Ajá. A ver, voy a sacar el 3. ¿Qué me queda? 4. 4. Muy bien. Hablemos de la x. Si estoy sacando x a la cuarta, ya está, ya está aquí. ¿Qué me quedó? Nada. 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 Entonces, por lo tanto, esto ya quedó factorizado. ¿Se entendió? Sí. ¿Qué puedo pasar? Ok, queridos estudiantes. Entonces, ahí les dejo ese siguiente ejemplo, por favor, para que lo puedan tener presente. ¿Ya? Muy bien. A ver, esto lo voy a hacer en un recuadrito porque es un ejemplo extra, ¿no? Ya está. Muy bien, tomen su captura, por favor, para poder enseñarles otro método. No se olviden de desconectar su micrófono, por favor, ¿ya? Siempre les voy a hacer recordar. Tienen que desconectar su micrófono. Muy bien, ¿puedo pasar al siguiente? Siguiente método. Sí. Sí, perfecto. Perfecto. Este es otro método. ¿Ya han visto aquí? Aquí, aquí hemos observado que todos tienen algo que puedo factorizar. Ahora, vamos a aprender el segundo método que se llama método de agrupación de términos. Resulta que no todos tienen lo mismo, ¿no? Y ahora te vas a dar los ejemplos. Mira, date cuenta en los ejemplos, ¿no? El solo preguntarte, el solo preguntarte ahorita, tú solo dime sí o no. Estos dos términos que estoy marcando, ¿tienen algo en común? No, profesor. Nada. No, profesor. No tienen nada en común. Entonces, ¿qué está sucediendo? Ah, ya. Lo que pasa es que esos dos no me conviene trabajar. Seguramente tengo que trabajar con otro. Y es justo lo que vamos a hacer en este método. Aquí, aquí lo que tenemos que hacer... A ver, escúchenme, por favor, escúchenme. Escúchenme, por favor, porque esta es la parte donde yo doy consejos poderosos. ¿Ya? Consejos hermosos también. Lo que tenemos que hacer aquí en agrupación de términos, ya sea este ejercicio o este que se ve un poco más grande, es que tú empiezas a agrupar seguramente de dos en dos. O tienes que agrupar de tres en tres. Repito, tienes que agrupar de dos en dos o agrupar de tres en tres. Pero cuando tú agrupes, y esto tienes que grabarlo, ¿ah? Cuando tú agrupes, cuando factorices, te vas a dar cuenta que tienen algo en común. Si no tienen nada en común, entonces la pareja que has agrupado no es correcto. Ejemplo. Ejemplo. Ahorita les voy a explicar cómo funciona. Aquí. Ahora sí quiero que me ayuden. El primero con... A ver, voy a enumerar los términos, ya los voy a enumerar. Acá tenemos primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. No tenemos cuatro. El primero, ¿con cuál sería conveniente? Con el cuarto. Con el cuarto. Con el cuarto. Muy bien, señores. Ustedes tienen que agrupar si es que ves que tienen algo en común. A ver, presten atención, por favor, a ver sus micrófonos, no se olviden. No se olviden, siempre los voy a recordar, ¿ya? Ok. Entonces, ustedes me están diciendo que el uno puede agruparse con el tres o con el cuatro. Yo voy a agruparlo, por ejemplo, con el tres, ¿ya? Si yo agrupo el uno y el tres, ¿cuál sería la otra pareja? Dos, dos, dos y el cuatro. El dos y el cuatro, ¿no? Ya agruparíamos el dos y el cuatro. ¿Y el dos y el cuatro sí tienen algo en común? Sí, sí, también, ¿no? La B, la B. Ok, ok. Vamos a empezar con el uno y el tres. Vamos a empezar con el uno y el tres. Quiero que me digas, por favor, entre el uno y el tres, ¿qué tienen en común? A, la A, la A. La letra A. Ok, mira, 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 lo que voy a hacer, voy a juntar la letra A. Entonces, aquí al costadito escribiré AX más AY. Ahora los estoy reacomodando. ¿Cuál era el otro? El dos y el cuatro, ¿no? A ver, díctame. Más BY más BX. Muy bien. Más BX. Ahora sí, vamos a hacer la factorización, pero en parejas de dos. Por ejemplo, primera parejita. Aquí está la primera parejita. ¿Qué tienen en común, me dijiste? La A. Si yo factorizo la letra A, ¿qué me queda del primero? X más Y. X y del segundo me queda Y. Excelente, excelente. Vamos con la siguiente parejita. Más B por T más C. Ajá, a ver, ayúdame, primero ayúdame, primero colabora conmigo. ¿Qué tienen en común? B. B. Y más B. La B. Muy bien. Tienen en común la B. Una vez que ya sabes cuál es el que tiene en común, ¿qué me queda? La Y y la Y. Y más X, ¿no? Y más X. Listo, señores. Ahora que hemos factorizado en pareja, yo tengo que hacer... Ojo, miren, cuando tú factorizas en pareja, resulta que lo que has formado, lo que has formado tienen que ser iguales. Pregunta, ¿son iguales lo que he marcado de amarillo aquí? Sí, pero es igual porque la propiedad distributiva se está aplicando. Ok, sí, entonces. Ahora vas a factorizar eso que tienen en común. ¿Qué tienen en común los dos? La Y y la X. X más... X más Y. X más Y. Mira, estoy sacando de aquí X más Y. Escúchame, por favor, escúchame, por favor, porque después no lo vas a entender. De aquí y de aquí estoy sacando el X más Y. Ya lo escribí. Si ya saqué el X más Y, ¿qué me queda? El A y el B. El A y el B. Muy bien, me quedó A y me quedó B. Ahora sí, ya terminamos. Está factorizado. ¿Se entendió? Sí. Sí. ¿Sí? Bien, ¿ah? Ok, ya. Eso, eso. Por favor, lo máximo. A ver, esto hemos agrupado con este. Y luego lo de rojito, ¿no? Ok. Entonces, señores, va a haber casos en las que no todos tienen igual. Si no todos tienen igual, ¿qué tenemos que hacer? Emparejar los dígitos que tienen en común. Muy bien. Emparejar los dígitos que tienen en común. Una vez que tú lo emparejas, vas a formar otra pareja, ¿no es cierto? Vuelves a factorizar y terminaste. Lo que había suma, ahora lo has convertido en multiplicación de dos paréntesis. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, 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 sí. Entendió. Muy bien. Ahora, ahora vamos a hacer uno un poquito más grande. Un poquito más grande. Voy a enumerarlo, ¿ya? Voy a enumerarlo para que me ayuden también. Vamos a enumerar. Acá tenemos el número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro, el número cinco y el número seis. Ya, el número seis. No se olviden de su micrófono, por favor, ¿sí? Keider, ahí tu micrófono está activado, Keider. Ok. Profe, para casi todo es A que se está repitiendo. Solo en el cinco y el seis no se repite el A. Ok, entonces no podemos sacar, casi, casi, ¿no? Casi podríamos sacar el A, pero justo el cinco y el seis. Profe, con X. Entonces, vamos a agrupar de dos en dos. Vamos a formar parejas, ¿ya? A ver, recomendaciones. ¿Me conviene el uno y el dos? ¿Con cuál? Sí, sí, profesor. ¿Sí? Un mil dos. Ya está. Miren, vamos a hacer un ensayo. A ver si está bien. Si no, no funciona. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Les quiero enseñar cómo es que sé que he emparejado bien. O quizás no busqué su pareja correcta, probablemente. Pero vamos a hacerlo, ¿ya? Ustedes me están diciendo el uno y el dos. El uno y el dos. ¿Cuál sería la otra pareja? El tres y el cuatro. ¿Tienen en común el tres y el cuatro? Sí, ¿no? Sí, ya. El tres y el cuatro. Muy bien. El tres. Tienen en común el A y el X. El cuatro. Ya está. La pareja sería el tres y el cuatro. ¿Y la otra parejita? Las que quedan serían X al cuadrado menos dos. Cinco y seis, ¿no? Ya. Cinco y seis. ¿Ya? Ok. Ok. Entonces, ya que lo hemos emparejado de esa forma, vamos a sacar su factor común. ¿Ya? Necesito que tú me ayudes. A ver. De la primera parejita y el uno y el dos, ¿qué tienen en común? El A y el X. Ellos tienen el A, el dos y el AX. Ajá. El A y el X, ¿no? Ambos tienen A, ambos tienen X, entonces. Por lo tanto, escribo acá AX. Listo. Ahí está. A por X. Si ya he sacado una letra A, pero tengo A cuadrado, ¿cuánto me queda? A. Ah, muy bien. Luego viene el signo menos. Del siguiente, he sacado AX, pero tengo X cuadrado. X. Me queda X. ¿Están hasta aquí todos, están de acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Ya? Vamos con este de aquí. ¿Qué tienen en común todos? A, dos, A, dos, A, y sin Y. Dos A y. Y. Y, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Entonces, sácale el dos A por Y. Muy bien. Ahora quiero que me digan, si es Coco, ojo, quiero que me digan, incluso con el signo, así tú escribes más. A más X. A ver, del primero, he sacado A, Y. ¿No es cierto? A más X. A más X. Escuchen, escuchen. ¿Qué signo tiene este de aquí? Menos. Y el otro A. Menos. ¿Qué debería ser menos, profe? Debería ser menos. Menos. Entonces, sería menos A. Menos A. Menos A. Menos A más X. Aquí. Más X. Menos A más X. Más X. Hasta más X. Más X, ¿no? Más X. Claro, porque estoy sacando el 2, he sacado la letra A, he sacado la letra Y, solo me quedaría la X. Vamos con el 5 y el 6. Escribo más. Más X. ¿Qué tienen en común los dos? El X. X. El X. X. Saco una X. Ahora, del primero, ¿qué me queda? Al primero me queda... El cuadrado. X, nada más, ¿no? El cuadrado. X, nada más. Era X menos 2Y. X menos Y. Muy bien. Menos. Menos 2Y. Ahora, quiero hacerte esta pregunta, ¿no? ¿Hasta aquí todo está correcto? Pero, una pregunta, ¿por qué en el menos A al cuadrado Y más 2AXY, por qué le puso ahí más, el más de al ladito del 2AEY? ¿Aquí? Sí. ¿Por qué le puso más? ¿No debería ser menos? No. Cuando... Ah, ya. Muy buena pregunta, ¿no? Cuando tú factorices, de preferencia siempre escriban más. Este menos que ves aquí, solamente es para el número 3, ¿no es cierto? Porque no es para el 4, solo es del número 3. Entonces, este menos, aquí se lo he dejado. Ah, ya, profe. ¿Ya? Pero, ¿el más no se puede poner? Digo, ¿el menos no se puede poner afuera? Ah, muy buena pregunta. Sí se puede. ¿Ya? Pero, para hacer eso, justo les voy a enseñar. Hay que cambiar todo. Tú quieres poner menos acá. Aquí, a todos les cambias de signo. Por ejemplo, este menos A se vuelve más A. Y este más X se vuelve... Menos X. Menos X, ¿ven? Si tú quieres ponerle menos, primero en el paréntesis le cambias de signo a todos. ¿Ya? Ah, ya, profe. Gracias. Muy bien. Justo para eso, están en álgebra. Aquí van a aprender muchísimo con el profesor Daniel. Pero antes de hacer eso, antes de hacer eso, señores, hay algo que quiero que se den cuenta. La pregunta que les voy a hacer es... ¿Hemos emparejado bien? ¿La... por qué el pre...? Sí, profe. Sí, me dice. Ok. ¿Cómo me doy cuenta, profe, si las parejas que he formado está bien? ¡Multiplicando! A ver, miren, observen, escuchen, ¿ah? Observen ustedes y escuchen a la vez. Aquí arriba, nosotros hemos emparejado muy bien porque cada paréntesis que hemos formado son iguales. Aquí, por ejemplo, voy a sombrearlo. Si has emparejado bien, los tres deben ser iguales. Pregunto, ¿los tres paréntesis que hemos formado son iguales? ¿Hemos emparejado bien? ¿Hemos emparejado más, profesor? No. No. Yo creo que es el cuatro y el tres. A ver, primero ayúdenme con la pregunta. ¿Hemos emparejado bien? No. No, profesor. No, 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 no. No hemos emparejado bien. Porque si lo hubiéramos hecho bien, ¿los tres qué serían? ¿Los tres qué serían? Iguales, profesor, iguales. Tendrían que ser iguales. Ya sé, ya sé, profe, ya sé lo que tendríamos. Profesor, tendríamos que ser el cuatro con el seis. Ok. Ahora, ahora voy a borrar, voy a borrar, porque esto está mal. ¿Ya? Está, ok. No es correcta la forma. Ya, no es correcta. A ver, sí, sí se llegó a entender que estaba incorrecto, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya sé lo que yo sé. No, pero antes, o sea, sí se llegó a entender que estaba incorrecto, pero es de una manera más fácil de saber si está incorrecto, porque mientras sacamos eso y vayamos un título con el resto, el tiempo se nos va a borrar. A ver, Keiler, un favor, ¿puedes acercar al micrófono? No te escuché muy bien. Sí, profesor, a lo que yo me refiero es que si hay alguna manera un poco más fácil de saber, porque si nosotros estamos en un examen, no vamos a poder inventar, inventar y inventar hasta que nos salga desparejado. Ok, eso es correcto. En un examen, cuando ustedes den un examen, primero hagan lo que han hecho, porque esto no toma mucho tiempo, esto lo hemos hecho rápido, ¿no es cierto? Lo hemos hecho rápido. Solo que ya no continúes. Aquí está el truco. Ya no vayas más, porque no vas a hacer nada, ya que los tres son diferentes. Entonces, ahí está el consejo que les doy, queridos estudiantes, a todos, ¿ah? Ahora, ¿cómo sé si voy a avanzar o ya no? Ahí está el consejo que les doy. Es un libro, no te enseña. Yo te estoy diciendo con palabras, ¿no? Ya no puedes hacer más, no avances, ni te rompas la cabeza, ni pienses nada. No puedes porque son diferentes. Entonces, profesor, ¿qué hago? ¿Borro? Sí, sí, sí. Borra. No pasa nada. No pasa nada. No has perdido mucho tiempo. Aparte, tú y yo estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué agrupo, profesor? Entonces, si el 1 ya no va con el 2, vamos a ver si va con el 3. ¿Ya? Voy a agrupar el 1 con el 3. El 2. El 2. Profesor, ¿puede ser el 4 con el 6? Con el 4. ¿Ya también? Como ya agrupé el 2 con el 4, entonces 5 y 6 lo vamos a dejar, ¿ya? Entonces, la última pareja será el 5 y el 6. Profesor, pero este, ya habíamos intentado con el 5 y con el 6. Vamos a ver, vamos a probar, vamos a probar. Aquí estamos para aprender. Cuando tú estudias, lo primero que tenemos que hacer es ensayar, practicar y cometer errores si es necesario. Repito, en álgebra ocurre dos cosas. ¿Quieres ser muy bueno? ¿Quieres volverte un experto? No, acá te doy la fórmula. Ensaya, practica, equivócate todo lo que tú quieras y vas a ir ganando experiencia. Ejemplo, hemos cometido un error, pero ganamos experiencia o no. Ahora vamos a probar otro. Vamos con el azul. Vamos con el azul. Profesor, yo creo que el 2 y el 5 debería de ser. Vamos a probar. Quiero que probemos este. Tiene que ser el 1, el 2 y el 5 y el 3, el 4 y el 6. Ok, yo quiero probar este. ¿Podemos probar ahora el mío? ¿Les parece? Ya aprobamos. Ok, ok. A ver, entre el 1 y el 3, ¿qué tienen en común el 1 y el 3? A al cuadrado x. A al cuadrado x. Ya, este tiene x. A al cuadrado. Solo el a al cuadrado, ¿no? Solamente a al cuadrado. Ahora, si solo voy a sacar el a al cuadrado, ¿qué me queda del primero? X. Y del siguiente, ¿qué me queda? Más y. Ojo, el signo, el signo. No, menos y. Menos 2y. Menos y, menos y, menos y. Menos 2y. No, pero es menos 2y porque para que sea solo menos y también tiene que estar el 2 en el primero. Así es, ¿no? El 2, yo no he sacado el 2. Yo solo he sacado el a al cuadrado nomás. A al cuadrado. El 2 quedó. Entonces, ¿está bien hasta aquí? Sí, profesor. Sí. Ya está. Ahora vamos con el rojo. El 2 y el 4. ¿Qué tienen en común el 2 y el 4? El a al a y el x. El a y el x. El a y el x. Ok, entonces escribo más. Más a x. A x. Ahora quiero que me digan, si estoy sacando el a x, del primero ¿qué me queda? ¿Qué signo tiene esta x? ¿Qué signo? Menos x. Menos. Entonces escribo acá, menos x. Ok, de este estoy sacando el a x. ¿Qué me queda? Más 2y. Más 2y, ¿no? Más 2y. Más 2y. Ok. Ahora vamos con el 5 y el 6. ¿Qué tienen en común? La sola va a que ponerle primero, hermano. La x. Solamente una x. ¿No? Solamente la x. ¿Qué me queda del primero? En el primero queda x. x menos 2y. X menos 2y. Con todo hermano coincide. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Miren, miren. Hasta aquí pregunto. Estos dos sí son iguales, ¿no? Sí, profe. Pero el tercero... ¿Qué pasa? Hay que cambiar el signo. Hay que cambiar el signo. Hay que cambiar el signo. Y ya hace un rato les enseñé el truco, ¿no? Si yo cambio de signo a todos, ¿qué escribo acá adelante? Menos. Menos. Ya, voy a hacer eso. Voy a hacer eso, ¿ah? Ahí va a servir. Muy bien, voy a hacer eso. Entonces, escribo... Mejor abajito, ¿ya? Tengo a al cuadrado x menos 2. Ya estoy copiando nada más. Ahora, de este segundo, voy a cambiarle el signo, pero acá adelante va a ser menos. Menos a por x. ¿Y acá qué escribo? x menos... Menos 2y. Menos 2y. Más... x por x menos 2y. Menos 2y. Señores, ya ahora sí. Ahora sí les pregunto, ¿no? Ahora sí les pregunto. ¿Los tres son iguales? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Cuando los tres son iguales, entonces las parejas que has formado son las correctas. ¿Me entendiste? Entonces sería x menos 2y por x cuadrado menos... Ahora, sí, justo lo que tu compañero está diciendo. Ahora, como los tres tienen lo mismo, vamos a factorizar. Permítanme hacer un pequeño espacio, por favor. Ya que mi tecnología es lo máximo. Ya está. Ahí está. Todavía llegan a ver, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ahora sí. Ahora sí. Con toda confianza. ¿Qué es lo que los tres tienen en común? El x... La 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 x... Muy bien. x menos 2y. Ahora, vamos a escribir en el otro paréntesis lo que queda de cada uno. ¿Del primero qué me quedó? A2 al cuadrado. A2 al cuadrado. A2 al cuadrado. Nada más. Acá, ¿qué me queda? AX... AX... Menos AX... Menos AX... ¿Del siguiente qué me queda? Más X... Más X... Más X... Más X... Y se acabó. Se acabó. ¿Se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, queridos estudiantes. Estos son los dos métodos que vamos a aprender en esta semana para lo que es factorización. Profesor, ¿cuántos métodos hay? En realidad, para el curso que yo desarrollo, para lo que es el videolibro que yo genero, yo tengo 10 métodos. Ya vamos aprendiendo dos. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño espacio. A ver, vamos por aquí. Ya está esto más arribita. Para que tomen sus capturas, ¿ya? Tomen su captura, por favor. Espero que les haya... Les esté gustando el curso. ¿Les gusta o no les gusta álgebra? ¿Cómo lo estoy dictando yo? ¿Les gusta? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Están aprendiendo? Matemáticas, ahora sí. ¿Cómo, cómo? ¿Ahora sí? Antes a mí no me gustaban las matemáticas, ahora sí me gustan. Ah, muy bien. Sí, a mí antes me gustaban las matemáticas, pero después no me gustaban. Ahora me están gustando. Uy, he resucitado entonces. Ah, ahí me sigue, a mí me da 100, pues a mí me sigue siendo, me dando igual. Muy bien, señores. Siempre me ha gustado desde chiquito, desde tres años. Ah, muy buenas, Aneto. A mí también. Mira. Ah, mira, qué bonitas cosas me cuentan. En mi colegio, en mi colegio, en donde... Profesor, gracias. Usted está mejorando en mis matemáticas, pero de mi colegio. Sí, profesor. Porque a mí, ya gracias a lo que me están enseñando en esta academia, ya estoy ganando unas A más en mis notas de matemática. ¡Wow! Muchísimas gracias. Sí, también como preparatoria, ya... Yo, en el colegio ya aplico temas que yo ya estudié. Excelente. De verdad, sus palabras me ayudaron muchísimo. Ahora siento que estoy haciendo las cosas muy bien y voy a continuar mejorando. ¿Ya? Muchísimas gracias, de verdad. Se agradece todos los comentarios que están haciendo. Ahora, nos corresponde practicar. Ejercicio número uno. Todos vamos a apoyarnos. ¿Qué es lo que tú observas que tienen en común? El cuadrado, Mariano. El cuadrado. A al cuadrado y B al cuadrado. A al cuadrado y B al cuadrado. El cuadrado y B al cuadrado. Ajá, miren, acá tenemos tres términos, ¿no? Acá veo A al cuadrado más B al cuadrado al cubo. Acá hay más por A también, ¿no? A al cuadrado más B al cuadrado a la quinta por C. Acá yo veo A al cuadrado más B al cuadrado, pero al cuadrado. ¿Qué me dijeron que tienen en común? A al cuadrado al cuadrado. A al cuadrado. Al cuadrado y B al cuadrado. Ajá. A al cuadrado más B al cuadrado. A al cuadrado más B al cuadrado. Pero ahora hay otro asunto. Ya que todos tienen A al cuadrado más B al cuadrado, ¿has analizado su exponente? ¿Cuál es el menor exponente de los tres? Acá yo veo tres, acá veo cinco y acá veo dos. Dos. ¡El dos! ¡Ah! Muy bien. Entonces, cuando tú factorizas, nunca te olvides. Primero, lo que tienen en común y también fíjate en el exponente, ¿no? Es el dos. Entonces, voy a sacar a todos A al cuadrado más B al cuadrado al cuadrado, ¿ya? A ver, lo escribo por acá. A al cuadrado más B al cuadrado al cuadrado. Ahora sí, aquí adentro tengo que escribir lo que nos queda. Del primero, si estoy sacando A al cuadrado más B al cuadrado, pero solamente exponente 2, ¿qué me queda todavía? A más B. A al cuadrado. A al cuadrado más B al cuadrado. Elevado a 1, ¿no? Por A. Sí, pero ¿cómo se pone? Por A. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Porque es 3, ¿no? Es 3. Se supone que yo solo estoy sacando 2. Como es 3, me queda unito todavía. ¿Sí? Sí. Ahora vamos aquí, vamos aquí. Tengo A al cuadrado más B al cuadrado, pero elevado a 5. Yo solo voy a sacar elevado a 2. ¿Cuánto me queda? A al cuadrado más B al cuadrado. A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Elevado a? Al 3. A 3. El cubo. Por C, ¿no? Muy bien, al cubo, pero por C también. Ahora vamos con el último. De este último estoy sacando todo, ¿no? De ese último estoy sacando todo. Cuando tú sacas todo, ¿te acuerdas de esto? A ver, ¿se acuerdan de esto? A ver, si yo creo 4, ¿será lo mismo que 4 por 1? ¿Es lo mismo? Sí. Sí. Entonces, entonces todo número siempre está multiplicado por 1. Y si yo me voy a llevar todo, ¿qué número me va a quedar? 1. El 1. ¿Ya? No se olviden, por favor. Cuando tú te vas a llevar todo, no te va a quedar 0. Te va a quedar el número 1. 1, señores. Muy bien. Ahora, aquí hay que aplicar la propiedad distributiva también, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Porque has provocado dos paréntesis. Mira, has provocado dos paréntesis. Este primer paréntesis está aquí, por este otro paréntesis. Entonces, arriba tú solamente tenías pura suma, ¿no? Y ahora lo has colocado como 2 multiplica. Multiplicación. Ya terminaste, señores. Ya terminaste. Ahí termina. ¿Se entendió? Sí, pero usted. ¿Puede repetir otra vez? No, no, no. Yo voy a repetir. Yo no puedo repetir porque no entiendo. Por supuesto, por supuesto. A ver, repito todo. Repito todo. A ver, desconecten su micrófono, por favor. Repito para repetir. ¿Ya? Todos nos hemos dejado, todos hemos llegado a un acuerdo de que A cuadrado más B cuadrado, los tres tenían. Aquí lo escribí, ¿no? Acá lo he escrito, ¿no? Pero, luego me doy cuenta que también tienen exponentes, ¿o no? Este tiene exponente 3, este tiene exponente 5, y este tiene exponente 2. Y yo, en teoría, te dije que hay que escoger el menor exponente también. Es por eso que hemos escogido el 2, ¿no? Porque tiene que ser el menor. Ahí está el 2. Cuando tú factorizas, ya has definido lo que vas a factorizar. Entonces, como acá tienes 3, y tú solo vas a llevarte el exponente 2, entonces te queda lo mismo, pero con exponente 1. Y luego por la letra A, que ya estaba. Del siguiente, también me voy a llevar A cuadrado más B cuadrado, pero solo el 2. Pero como es 5, me queda todavía el 3. Y de este último, me voy a llevar todo. Todo me lo llevo. Ahí está. Sin embargo, siempre que tú te llevas todo, tienes que recordar que siempre vas a dejar al número 1. Porque todo número está multiplicado por 1. Te lo llevas todo, pero me dejas al 1. ¿Ahora sí se entendió? Sí, profesor, pero no entiendo una cosa. Sí, profesor. Mi opinión debería ser A a la 1 más C al cubo más C. Ya más veces se lo llevan. Ah, ya. A ver, a ver, Keyler. Keyler, es que lo que pasa es que la letra A, el C, lo estoy dejando porque no estoy llevando el A y el C. Estoy llevando los cuadrados, la suma de los cuadrados. Por eso el A lo dejo acá. Esta A la estoy dejando. Esta C la estoy dejando. ¿Sí, Keyler? ¿Cómo, profesor? O sea, ese A más B se baja, pero A al cuadrado más B al cuadrado, entonces está elevado al cuadrado. ¿Por qué no se va? A, porque tiene exponentes. Como te dije, solo me estoy llevando 2. Y como es 3, todavía me tiene que quedar. No me puedo llevar todo. Solo me llevo lo que los 3 tienen. Ahora, en este paréntesis, por ejemplo, este es 3, me queda 1. Este 5, me queda 3 todavía. Pero ahora, fíjate en este paréntesis, Keyler. A al cuadrado más B al cuadrado. Aquí también hay A al cuadrado más B al cuadrado. Pero aquí hay. Aquí hay también o ya no. Ya no, ¿ves? Entonces, este paréntesis ya no se puede factorizar. Lo dejas ahí como está. No, sí, profesor. Esa parte sí la comprendí. La parte que yo no logro comprender es la parte que usted pone ahí paréntesis. A al cuadrado más B al cuadrado a la 1 y sobre A. Esa A a la 1 sí lo entendí. Lo que no entiendo es porque usted coloca A al cuadrado más B al cuadrado. Porque no me estoy llevando todo. Recuerda que solo me estoy llevando el A al cuadrado nada más al cuadrado. Pero este es al cubo. Y si es al cubo, me queda todavía todo esto elevado a 1. Ah, ok, profesor. Muchas gracias. Ok, ok. ¿Saben qué? Voy a volver a aclarar esto en la clase que viene para seguir haciendo ejercicios. Porque tengo otra forma de enseñarte también, Keyler. ¿Ya? Claro, profesor. Muy bien. Cuídense, queridos estudiantes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Mucho, profesor. Matías, profesor. A profesor, cuídese. A profesor. A profesor, cuídese. A profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias.